El reconocimiento con la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz, Placa de Plata, al ultimado ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, está contenida en el decreto 235-23. Al entregar la distinción a los familiares de Orlando Jorge Mera, el presidente Luis Abinader destacó la honradez, la firmeza y la solidaridad que lo caracterizaron. Es un ejemplo de interés, de resiliencia, de perseverancia, y de trabajo, y repito, de mucha bondad. Hoy, el gobierno dominicano, no hay que dar las gracias, sino un reconocimiento que se merecía, y un reconocimiento del gobierno, de sus amigos y de todo el pueblo dominicano. De su lado, Orlando Jorge Villegas, hijo del finado funcionario, resaltó el legado de su padre tanto en defensa del medio ambiente como en su trayectoria de vida. Gracias a su trabajo, este gobierno despertó una institución que dormía. Y a él le debemos que el medio ambiente se haya convertido en un tema de moda desde el ámbito gubernamental, porque anteriormente, los mismos actores de ese ecosistema, muchos presentes aquí hoy día, reconocen la distancia que existía y la falta de prioridad de materia medioambiental que predominaba. Orlando Jorge Mera fue ultimado en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente el 6 de junio del 2022. Su confeso asesino, Fausto Miguel Cruz de la Mota, fue condenado a 30 años de prisión el pasado 26 de abril. El acto en reconocimiento a Orlando contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la primera dama, Raquel Arbaje, los presidentes de ambas cámaras legislativas y altos funcionarios del gobierno. Víctor Erasme, Noticias Sumundo.